En el marco de este regreso a clases, ayer domingo diecinueve de agosto del año dos mil dieciocho, el el arzobispo del arquidiócesis de Morelia, don Carlos Garfias, habló de educación, dijo que hay que darle continuidad a los procesos educativos para poder ofrecer una educación pública de calidad, que ojalá se logre un regreso, un regreso a clases en paz, y así como no queriendo, pero queriendo mucho, mandó un mensaje a los profes borloteros, la prioridad son los estudiantes. Es importante que maestros, directivos, padres de familia y alumnos, estén conscientes de lo importante que es dar continuidad a los procesos educativos. Los niños y jóvenes tienen derecho a recibir una educación de calidad y que esté a la altura de las necesidades de los tiempos actuales, formando personas cristianos y ciudadanos responsables y comprometidos con el bien de la sociedad. Pedimos a todos los involucrados que en regreso a clases se realice paz, con gran participación y entusiasmo, pensando que cualquier planteamiento debe tener en el centro de la persona y el futuro de los estudiantes, lo mismo que el mejoramiento de la educación de los jóvenes para lograr una mejor sociedad.